El gobierno de Nicaragua, a través de Rosario Murillo, vocera gubernamental, ha reiterado que la vacuna contra el COVID-19 no protege al 100%, por lo que no se debe dejar de tomar las medidas necesarias para evitar más contagios. Como nos estamos vacunando, queremos llamar la atención que esa primera dosis solo representa un 70% de inmunidad. Recordarlo, todos los días lo decimos para no confiarnos, tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir protegiéndonos, tenemos que seguir aplicando todas las orientaciones de las autoridades nacionales e internacionales de salud. Debemos ser más y más cautelosos, responsables, cuidadosos, más conscientes de que cada uno de nosotros es sentinela de su salud, de la de su familia, de su vida. Cuanto escuchamos sobre países que han tenido una cobertura casi total de vacunación con una y otra dosis, y sin embargo repuntan los casos, porque hay variantes, variables, hay otras cepas que se presentan y que tal vez en las vacunas aplicadas no se consideraron. Murillo agrega que este viernes finaliza la aplicación de la primera dosis de vacuna a los pacientes mayores de 60 años y crónicos. Tenemos aquí los datos de la vacunación, hoy estamos en la mina y aquí en Managua, y mañana en Bilui, nuestros pueblos originarios, afrodescendientes, con nuestros hermanos mestizos, allá en Puerto Cabez y aquí en Managua. Y luego estamos también en Matagalpa, departamento, reforzándonos. Cuentan los compañeros que hay muchas, muchas personas que han llegado a los puestos de vacunación buscando la protección, la protección que debemos garantizar entre todos y por el bien de todos. Mañana, viernes 30, vamos a estar aquí en Managua y en el crucero, Nuestra Señora la Victoria, en el julio huitrago de Masachapa, vamos a estar también en San Francisco Libre, en el hospital primario, con vacunación desde las 9 de la mañana, y en Huaspán, en la casa materna, en el hospital Osvaldo Padilla, Huancitagni, se llama la casa materna, en Bilbo Escuela de Enfermería Setters, también filial, Puerto Cabezas Clínica Médica Previsional, subsede de Sasa también, y en Prinza Polca, hospital Prisupahuanca, desde las 8 de la mañana. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.